Murió la madrugada de este lunes el actor y dramaturgo colombiano Ariosto Toto Vega. Vega en los últimos años se había dedicado a la dirección del Festival de Cine Verde de Barichara, junto a su esposa la también actriz Nórida Rodríguez, que justamente había culminado ayer domingo. Fue la cuenta del festival que dio a conocer la lamentable noticia. Con profunda tristeza y dolor confirmamos el fallecimiento de nuestro co-director Toto Vega. Es un momento indescriptible para todos. Agradecemos su prudencia, amor y respeto para su familia. Este sería el último video del actor celebrando su cumpleaños.